Ferrari, en verdad, yo no sé cuántas discapitales tienen en el mundo. ¿Cien? ¿Mil? ¿Mil quinientos? ¿Mil quinientos? ¿Cómo? ¿Pueden ganar unos mil quinientos? ¿Mil quinientos? Puta, es mucha más gente de la que hay acá. ¿Mil quinientos es...? No sé, esa hueá no es exclusiva, ¿o? ¿Aca cuánto vemos? ¿30? ¿40? ¿50? Este otro Ferrari es exclusivo. Esta hueá sí que es exclusiva, ¿o? Este otro Ferrari, pero de otra forma está van a ser exclusivos, ¿o? Este otro Ferrari, güey. ¡Altre Ferrari! ¡Viva la Italia! Mi único consejo posible, no me hagan caso. No solo mezcla de razas, mezcla de materiales. Escuchar Claro de Luna, versión descargable. De una hora para estudio, llame ya. Escuchamos Betos en Aguata Pelá. Vemos la historia como una serie de viajes, pero nosotros siempre estuvimos dentro. En todos los afuera y en todos los adentro. A todos les gusta tu triste sonrisa y tus ojos. Por eso los dos, que ocurren la luz. Por eso los dos, hacíamos sonrisa en las paredes de esta habitación. Te pido por favor. Te pido por favor, por favor, repite esta noche para mí. No podrás escapar de tanto amor por ti No esperes encontrar un lugar a por ti Ya no podré dormir y no piso más riesgo Maestra, maestra, maestra Atragética de la forma de esto, de la cara, de la cara Más, más, más Cacha, saqué una así, saqué una así No traes más información que los músicos, cachai Resamos Por ahí va el tipo de ruta Desde cuando llegaste tan drogada Te pido por favor Por favor Repite esta noche Repite esta noche para mí No podré encontrar algún rostro de ti Tu cuerpo no hallará si te quedas junto a mí Yo no podré dormir sabiendo que siempre somos aquí Porque yo solo quería oír tu voz Como mi soundtrack Y tú Has sido el mejor error de mi vida No podré encontrar algún rostro de ti Tu cuerpo no hallará si te quedas junto a mí Yo no podré dormir sabiendo que siempre estás aquí Oh yeah Yo no podré dormir sabiendo que siempre te quedas junto a mí Yo no podré dormir sabiendo que siempre te quedas junto a mí